escala de si mayor y su relativa menor sol sostenido menor la escala de si mayor y sol sostenido menor ambas tienen en clave fa do sol re y la sostenidos en clave que significa esto que cada vez que leamos en la partitura o en la hoja un fa un do un sol un re o un la siempre son sostenidos salvo que en la partitura se indique lo contrario si esa estructura esa repetición de siempre fa do sol re la hace que esa escala suene de esa forma si no sonaría todo como la tonalidad de do mayor nada más que empezado desde si entonces escala de si mayor dos octavas y escala de sol sostenido menor también dos octavas primer intento No, 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 no. No, no, no.